Muy buenas noches, sean bienvenidos a este su programa Buena Noche por la página de Opinión Bolivia. Les habla Nicole Vargas y también aprovechamos de mandar saludos a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael FM 92.5 y AM 1310. Estamos a nada más días, de hecho a menos de una semana, de lo que va a ser una de las fiestas más importantes en el departamento de Cochabamba y es que hablamos de la festividad de la Virgen de Urcupiña. Este año, aparte de todas las actividades que se tienen previstas como es habitual, como es tradición, la entrada folclórica, el Día del Calvario, la entrada autóctona, Urcupiñita, que ya se llevó a cabo la pasada semana, también se tiene prevista la visita de personas muy importantes. Y hablamos de los visitadores, de hecho de los veedores de la UNESCO, quienes van a estar observando las diferentes actividades que se realizan en torno en el margen, de hecho en el marco de esta festividad, para poder así declarar la fiesta de Urcupiña como un patrimonio oral e intangible de la humanidad, así también como lo tenemos en el Carnaval de Oruro. Los diferentes organizadores y asociaciones de esta festividad están esperando esta importante visita para poder tener este importante título, este importante reconocimiento por parte de la UNESCO. Escuchemos. Bueno, justamente hoy estamos, vamos a convocar, el día viernes está llegando, sale a las nueve de la mañana de la Asociación de Fraternidades, la imagen de la Virgen que siempre preside lo que es la entrada folclórica. La van a traer escoltada con lo que es la misma, la policía boliviana. Y a partir del puente de Quillacoyo la van a recibir las Fuerzas Armadas. De ahí vamos a venir en una especie de peregrinación hasta acá, para que se pueda oficiar una misa directo aquí, y después se va a hacer ya el lanzamiento oficial de la festividad con la presentación de fraternidades. ¿Cuáles son las actividades que se tienen previstas, la agenda para esta festividad de la Virgen de Urcupiña? Bueno, ya todos saben, ¿no? El anterior domingo ha arrancado con lo que ha sido Urcupiñita. Tenemos las Advocaciones Marianas, que va a ser el día viernes justamente en Quillacoyo, el día sábado, perdón. El día domingo tenemos lo que es la entrada autóctona, el día lunes tenemos la entrada folclórica, el día martes tenemos la misa central y el segundo día de la entrada folclórica, el día miércoles el Calvario y posteriormente tenemos lo que son las Salas Itz. Esas son las actividades más relevantes que se tienen. Y bueno, estamos solamente en espera y bueno, también esperando a los que van a ser los veedores de la UNESCO para hacer la certificación con relación a lo que va a ser ya la nominación como patrimonio de la humanidad. ¿Cuándo llegan estos certificadores de la UNESCO? Ellos van a llegar para el día 13, 13, 14, 15 y 16 van a estar acá, presentes para corroborar especialmente lo que es la entrada autóctona, la entrada folclórica, la misa central y el Calvario, ¿no? Que son las partes fundamentales de lo que ha sido el expediente. ¿Esto es para declarar la fiesta patrimonio oral intangible de la humanidad al igual que el Carnaval de Oruro? Sí, justamente esa es la nominación que se le va a dar y estamos en espera, ¿no? De que ellos puedan hacernos y hasta octubre de este año tendrían que hacernos las correcciones y las enmiendas, cosa de que hasta diciembre nosotros tenemos el plazo. Pasada esta fecha prácticamente tenemos que esperar ya para la nominación, esperemos que para la próxima gestión tengamos ya la nominación, lo que va a ser Urcupiño. ¿Cuántas fraternidades van a participar de la entrada folclórica principal? Son 78 fraternidades que van a participar. Ayer han hecho la confirmación, una de las fraternidades que está llegando de Valle Grande. Es un bailecito, bueno, todos ellos van a estar como han estado la primera y segunda promesa. ¿Van a haber invitados especiales? ¿Se realizó la invitación a las autoridades? No, invitados no, no tenemos porque, bueno, tenemos la capacidad para poder tener a nivel de las fraternidades y lo único que estamos haciendo es recibir a todos esos que llegan del interior, puedan engrosar algunas fraternidades. Por favor, recomendaciones para la población que está llegando para esta festividad desde el interior y el exterior del país. Bueno, primero que vengan, ¿no? Con esa fe, esa devoción a la mamita de Urcupiña, cuando retornen, que retornen con la bendición. Y en la estadía que estén acá, en Cochabamba o en Quillacollo, siempre vamos a recibirles con los brazos abiertos, que se vayan con la bendición de ellos. Y bueno, pedirles que no haya excesos, que es lo que más queremos. Pero también hemos hablado con el párroco encargado de la iglesia de San y de Alfonso, que nos ha hablado de las refacciones que se están llevando a cabo ya, culminando justamente para estar listos para recibir esta gran festividad a la cual llegan personas tanto del interior como del exterior del país. Escuchemos. Bueno, ya se ha empezado, ya prácticamente el templo está listo. Desde el primero de agosto ya empiezan los pasantes a adornar nuestro templo con las flores, las luces, etcétera. Se ha hecho un arreglo muy bonito este año, muy sencillo, pero muy bonito. Y el templo está ya preparado para la festividad. En el área del Calvario, ¿igualmente se están realizando trabajos para recibir a la población? Hemos hecho trabajos de limpieza, de reacondicionamiento de algunas cosas, pintado de los árboles, las piedras, etcétera. Esto lo hacemos como comunidad parroquial, ¿no? Todos nuestros agentes de pastoral han tenido trabajo comunitario aprovechando el feriado del día lunes. Y pues los trabajos de mantenimiento se los hizo el año pasado recién, así que el área del Calvario está muy bien presentada. Padre, ya he estado recibiendo la iglesia de San y de Alfonso, varios visitantes. ¿Cómo ha estado viendo la llegada de los fieles? Mire, desde el primero de julio prácticamente hemos tenido una fuerte afluencia de fieles, no solamente de Cochabamba, sino también del interior, especialmente del sur de Bolivia y del exterior del país en estos últimos días. Mucha gente de la Argentina, de Chile, del sur del Perú y de Brasil. Por favor, padre, las recomendaciones para todas las personas que vayan hacia esta fiesta y además la invitación para que lleguen hasta esta festividad. Sobre todo pedirles que vengan siempre con ese ánimo de oración a nuestra madre. Es una fiesta religiosa por encima de todo. Y participar de la Santa Misa, cuidar también la salud, que aunque sabemos que ya la epidemia del COVID ya como que ha pasado, pero debemos seguir cuidándonos para evitar cualquier forma de enfermedad. Como ustedes escucharon, también se tiene prevista la llegada de la Virgen Durcupiña a la ciudad de Cochabamba en una peregrinación que va a finalizar en la Casa de las Culturas con una misa a las 11 am para que todos los fieles puedan participar de esta celebración. Vamos a estar ampliando estas más y más informaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Cambiando de tema, tenemos consejos gracias a Cobose. Cobose Cemento lanza su nuevo producto, Cemento Popular, el cual tiene un excelente desempeño para realizar todo tipo de revoques. Aceras, fachadas, contrapisos, pega ladrillos. Su alta adherencia lo vuelve excelente para maximizar el trabajo. Menor desperdicio, fisuramiento mínimo, mejora los tiempos y permite bajar el costo de producción. Bajo la calidad de Cobose Cemento, una empresa 100% boliviana, orgullosamente de los cochabambinos. Más de 50 años haciendo historia. Encuéntrelo en la ferretería de su preferencia. Pero si usted busca adquirir un nuevo vehículo, tengo información de la mano de Toyosa. Toyosa presenta su plan exclusivo Renuévate. Estrena tu Toyota cada dos años y paga solo una parte del vehículo. Después de 24 o 36 meses, decide si lo renuevas o no. Paga cuotas mensuales con tranquilidad y tiempo suficiente, ya que la recompra está garantizada. Ingresa a www.toyota.com.bo o llama al 817-5200 para más detalles del plan Renuévate de Toyosa y BNB. Con Toyota no se pierde, invierte seguro. Toyota, todo lo que te mueve. También tenemos consejos en el ámbito académico gracias a UNITEP. Nuestra apuesta es de por vida. En la familia UNITEP apostamos por la educación de nuestras nuevas generaciones y dentro de poco consolidaremos más y modernas infraestructuras universitarias para los futuros profesionales de Bolivia y el mundo. Aún tienes tiempo de formar parte de esta gran familia UNITEP. Las admisiones para la gestión 2-2023 están abiertas. Obtiene más información contactándote al WhatsApp 722-28283 o a través de nuestra página www.unitep.edu.bo. Informes e inscripciones. Cochabamba, Campus Colonial, Avenida Heroínas, Entrevistaña y 25 de Mayo. Mandamos saludos a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael, FM 92.5 y M1310. El día de mañana vamos a estar ampliando estas y más informaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Opinión Bolivia y también visitar nuestro portal informativo www.opinion.com.bo. Esto fue Buena Noche. Toyosa y BNB presentan el plan Renuévate. El plan que estabas esperando. Con el plan Renuévate, estrena tu Toyota. ¿Y cómo lo haces? Cada dos años pagas solo una parte del vehículo y después de 24 o 36 meses decide qué hacer con tu Toyota. Mientras tanto, pagas cuotas mensuales cómodas con la tranquilidad de tener tiempo suficiente para decidir si al final de este plazo te quedas con tu Toyota o lo renuevas por otro nuevo, ya que la recompra está garantizada. Toma el control y disfruta la mejor vida útil del Toyota que te gusta. Ingresa a www.toyota.com.bo o llama al 817-5200 para conocer más detalles de este exclusivo plan Renuévate de Toyosa y BNB. Con Toyota no se pierde, invierte seguro. Toyota, todo lo que te mueve. Nuestra apuesta es de por vida, pensada en las futuras generaciones. Campus La Amistad en Cobija Pando. 50 mil metros cuadrados la convierte en la única ciudadela universitaria del norte boliviano. El campus Dr. Félix Zambrana en Cochabamba. 12 pisos de infraestructura moderna. Con laboratorios dedicados a la investigación multidisciplinaria. Con grandes inversiones en infraestructura y academia, los perfilamos a tomar el liderazgo nacional. Admisiones abiertas. Gestión 2-2023. UNITEP. Universidad Privada. Universidad de Ciencias de la 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 Ciencias